Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón quiere menos el olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida y credencia Odio, quiero más que indiferencia Porque el rincón quiere menos el olvido Si tú me odias, quedaré yo convencido Que me amaste mi bien con insistencia Pero dentro del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que vive Pero dentro del presente, de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo que vive Que tan solo se odia lo que vive ¿Qué vale más, yo niño orgullosa, o vale más de mi hermosura? Piensa que en el fondo de la posa, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño orgullosa, o vale más de tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la posa, llevaremos la misma vestidura. Y si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste y bien por insistencia. Pero de presente, vuelvo a la experiencia, que tan solo se odia lo que he vivido. Pero de presente, vuelvo a la experiencia, que tan solo se odia lo que he vivido. ¡Gracias!